Hola amigos de ModaEnLaCiudad.com Hoy estamos en un evento diferente por una causa súper, súper importante y solidaria Es por la convocatoria del Día Mundial de la Alimentación acompañando a nuestros amigos de Fundación CMR, HSBC, Grupo México y Tyson que se unieron para demostrarnos que esa pequeña ayuda que brindamos que a veces parece apenas un granito de arena puede ser muy, pero muy importante y juntar una suma como la de 5 millones de pesos que ayudará a combatir la desnutrición infantil en nuestro país Mi nombre es Gaby Cóseres y te invito a que me acompañes a ver cómo tu pequeño granito de arena sí suma ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y aquí estamos con Fernanda Tapia Platícanos un poco sobre la convocatoria que nos reunió hoy aquí ¿Cómo llega a ti este tema? Eso, ¿cómo llego? Van a decir a Juan Julieto los moles Gracias guapa No, miren La verdad es que yo he llevado una relación muy cariñosa con la familia Vargas, con CMR Yo sé todo lo que han ayudado ellos La verdad es que muchas de las empresas sí ayudan, sí donan, sí infieren hacen la diferencia en la sociedad pero muchas tampoco lo cacarean Sin embargo en esta ocasión es necesario hacerlo saber al público pues porque necesitamos del público Aquí sí necesitan muchas manos Primero ellos me habían invitado para otro evento que también se va a hacer llegar al público y que es el proyecto Satisfeito y tiene mucho que ver con el desperdicio de comida No daríamos crédito que la mitad de toda la comida que se produce en el mundo se tira, se desperdicia Y oigan, casi una tercera parte de la población mundial tiene hambre Eso es un absurdo Es una palabra como hoy utilizaste es una obscenidad cuando estamos hablando de números de desnutrición en este caso infantil tan alto Y también me han invitado pues a ayudarlos, ¿verdad? Ahí también a comentarlo en todos mis espacios y foros y son pocos realmente para concientizar Esto otro en donde se han unido cuatro grupos cuatro empresas para ser los intermediarios entre los que podemos dar y aquellos que saben cómo hacerlo llegar a las comunidades a los niños que están en desnutrición ese millón y medio de niños que están a punto de morírselos en este país como este problema pues ya rebasó el gobierno y pues tampoco podemos esperar que lo haga todo vamos haciéndolo nosotros Entonces aquí se van a dar cuenta para qué aparece esa pantalla de repente en los cajeros de deseas donar o en el cine o en el pollito o en los chocolatitos en los restaurantes del Urpo CMR ya vas a ver para qué es esto a dónde va a caer qué niños están comiendo qué niños están siendo cuidados para que ellos es que es un absurdo decir es un oximorón decir crezcan con desnutrición la verdad es que con desnutrición no creces no te desarrollas y te mueres muy joven y es terrible que tenga semejante fatalidad solo por la mala suerte de no haber nacido en el lugar indicado y eso es un decir porque ¿cuál es el lugar indicado? las grandes ciudades en México en el DF alrededor tenemos desnutrición y ya ni les cuento en la sierra y en los lugares como tanto se menciona el sureste de México el desierto en el norte entonces es muy interesante que el público se eche un clavado para que vea a dónde va a llegar todo este donativo y todas las organizaciones civiles que se dedican a atender desnutrición infantil tienen chance hasta noviembre 13 para someter su proyecto a votación va a ser revisado por gente que es especialista en nutrición y sobre todo en proyectos sociales ¿para qué? pues para que este dinero que se reunió que en este caso fueron 5 millones de pesos de nosotros los de a pie pueda ser la mayor diferencia que llegue a más niños pero además no solo a más niños sino con una mejor calidad de esta ayuda y luego son acompañados por ejemplo con asesores de HSBC para que no se hagan bolas con los dineros para que le saquen mayor jugo es muy interesante cada que vayan a donar lean el correo electrónico vean ahí la página remítanse a saber qué están haciendo con ese dinero y van a ver que es muy interesante porque mucha gente es la que lo necesita exacto esto como bien dices es la manera de que la gente como tú le dices de a pie gente que quizás puede y quiere ayudar y que no sabría cómo hacer México claro pues que lo hagamos ahí está entonces pues un aplauso a Fundación CMR a HSBC a Tyson a Grupo México y a todas las asociaciones civiles que están involucradas en esto y así nosotros desde la comodidad de nuestra vida confortable o no podemos donar un cachito pero vamos a ver que si se puede hacer la diferencia bueno muchas gracias a ti por ser la cara visible en este caso de este proyecto y por darle porque como también dijiste antes a veces uno desconfía de hacia dónde van los fondos y demás pero bueno se puede investigar y saber y está todo aquí hay transparencia super transparente gracias a ustedes chicos un beso gracias aquí estamos con Joaquín Margas presidente de CMR platícanos un poco de la convocatoria que se abrió bueno no solo Fundación CMR sino también compañía de Tyson Grupo México y HSBC platícanos un poco al respecto pues mire este es es el segundo año que lo hacemos es una iniciativa que lanzamos el año pasado en donde queremos apropiarnos del día mundial de la alimentación que es en octubre en donde queremos el objetivo de Fundación CMR es recaudar fondos y ponerlos en instituciones de campo que tengan el mayor impacto social en desnutrición infantil entonces a través de una convocatoria estamos convencidos de que es la mejor forma de lograrlo porque lo haces justo abres por un periodo de un mes un tiempo en donde las fundaciones pueden inscribir sus proyectos decir cuánto dinero necesitan para qué lo van a usar cómo van a medir los resultados y demás y después toda la gente que entra a la convocatoria en el momento que se cierra son evaluados todos los proyectos y a través de un consejo y de un proceso de filtración acabamos siempre asignando los recursos a las compañías o a los proyectos en donde pensamos que se va a maximizar el impacto social eso fue el año pasado logramos recaudar un millón doscientos mil pesos se otorgó a tres organizaciones que son Child Fund de México Fundación Tarahumara y Nutri Niño este año juntamos cinco millones de pesos y esperamos que tengamos más reacción de parte de las instituciones y poder ir creciendo cada año este proyecto para poder otorgar el dinero a las fundaciones y a las organizaciones que tengan el impacto social más importante en temas de desnutrición infantil en nuestro país esta vez también se va a destinar el dinero a tres fundaciones a las que sean digamos elegidas como bueno los proyectos más viables o como tú dices que generen mayor impacto social ¿van a ser tres nuevamente? idealmente sí sin embargo eso se definirá en el filtro final podrían llegar a ser en un caso extraordinario cuatro o cinco pero idealmente vamos a terminar con tres para poder mantener y no dispersar los fondos que recaudamos mucho para poder que sean impacto fuerte en las instituciones que decidamos apoyar también oímos por ahí algo de con respecto a las fundaciones que no sean las elegidas que se les va a brindar como algún tipo de asesoramiento a ver un congreso 30 y 31 de enero ¿puede ser? exactamente 30 y 31 de enero del próximo año parte de lo que queremos entregar a la gente interesada en participar en la convocatoria es estarles la oportunidad de participar en un congreso de desnutrición en donde la idea es ofrecer y poner a la mano de todas las instituciones interesadas en este tema mejores prácticas para que ellos puedan adoptar y profesionalizarse CMR va a dar cursos de administración de cocina administración de inventarios contaminación alimentaria seguridad y higiene Tyson nos va a apoyar con cursos de nutrición como tal HSBC nos va a apoyar con cursos de financiamiento y demás y de esta manera hacemos un congreso que es muy que redondea muy bien los esfuerzos y del cual las fundaciones pueden sacar herramientas muy valiosas para poder profesionalizarse y de esa manera incrementar el impacto social en todo el país cada uno digamos aportando su granito de arena como lo hizo también la gente que participó los clientes de cada una de las marcas en este caso que son los que colaboraron para que ustedes pudieran lograr esta cifra de 5 millones de pesos de acuerdo exactamente y como son los plazos de la presentación de proyectos cuando se definen cuando se brindan y demás te voy a hablar números cerrados porque no tengo las fechas exactas pero en el día de mañana 31 de octubre hasta el 30 de noviembre está abierta la convocatoria para que puedan llenar y puedan poner los proyectos ahí durante noviembre es el primer filtro y el segundo filtro me parece que es en la primera semana de enero para poder dar a conocer el ganador los ganadores el día 30 de enero y el día 30 y 31 el congreso con toda la gente participante perfecto bueno entonces esperamos que tengan muchas no sé si suerte es la palabra pero bueno que se elijan los proyectos que como dices maximicen el impacto social que es lo que lo que se busca y que bueno que el año que viene esto siga creciendo como ya lo hizo del año pasado a este exactamente ojalá que así sea ok muchas gracias aquí estamos con Miguel Laporta director de sustentabilidad de HSBC que tal Miguel como estás queremos que nos cuentes como el cliente de HSBC participó de esta convocatoria como es que llegan ustedes a esta convocatoria por medio de la cual bueno se juntaron la cifra de 5 millones de pesos como fue la participación de la clientela pues estamos muy contentos en HSBC de poder participar en esta alianza con Fundación CMR para poder atocar una causa muy importante en México que es la desnutrición infantil a través de CMR se está haciendo una convocatoria para poder apoyar a distintas fundaciones a nivel nacional que atiendan el tema de la desnutrición y creo que es un proyecto muy importante porque no solo se van a estar dando recursos para la implementación de los distintos proyectos sino también durante un año se les va a estar dando una asesoría a estas fundaciones que va a ayudar mucho a la profesionalización de cada institución beneficiada eso para nosotros es muy importante porque vamos a lograr generar un mayor impacto social y por parte de HCBC pues estamos muy agradecidos también con nuestros clientes quienes finalmente están haciendo que este apoyo sea posible ya que todos los fondos que se han recaudado por medio de nuestros cajeros automáticos de las donaciones que nuestros clientes hacen en nuestros cajeros automáticos serán canalizados a Fundación CMR para que a su vez ellos asignen los recursos a estas fundaciones que serán beneficiadas el próximo enero entonces esto es bien dices el fruto de la colaboración de los clientes de ese redondeo que se les solicita cuando utilizan el cajero automático así es al finalizar cada transacción en los más de 6.000 cajeros automáticos de HCBC los clientes tienen la opción de hacer o no un donativo los invitamos a que evidentemente se sumen a esta campaña es una campaña que tiene un manejo totalmente transparente de los recursos Fundación CMR es una fundación auditada todos los años al igual que nosotros como institución financiera esto garantiza que todos los recursos van a llegar a los fines y sobre todo que vamos a estar sumando a atender un programa de desnutrición infantil que es una causa tan importante en este país con respecto entonces a las fundaciones ganadoras nos comentabas que bueno no solamente se recibirán la cifra de dinero sino que también esta ayuda profesional esta capacitación durante el plazo de un año además de auditorías para ver bueno justamente los resultados de todo esto para que todo llegue de la mejor manera ¿verdad? así es y bueno el premio se va a ir a tres fundaciones pero también todas las fundaciones que participen en la convocatoria nos da muchísimo gusto ver que ahorita apenas hace unos días se abrió la convocatoria y hay más de 90 fundaciones inscritas el año pasado se lograron 140 fundaciones este año se esperan más todas las fundaciones que apliquen pueden participar también en un congreso que será el próximo enero donde también en tres días se les estará dando distintos temas de que van desde planeación estratégica educación financiera por parte de nosotros y así cada aliado va a sumar algo a la mesa y se va a dar un curso de capacitación para cada una de ellas o sea que podemos decir que los beneficiarios van a ser más allá de esas tres fundaciones y bueno de todos los niños a los que tengan alcance también otras fundaciones que les sirva para bueno mejorar proyectos y para ellos también seguir avanzando ¿verdad? así es todas las fundaciones que participen en esta convocatoria serán beneficiadas y en particular las tres mejores que van a pasar una serie de un proceso de filtros donde expertos en nutrición irán evaluando qué hacen y cómo lo hacen tres fundaciones serán las beneficiadas al final con un donativo en efectivo para implementar su proyecto además del acompañamiento con expertos asesorándolos durante un año bueno Miguel muchas gracias y esperemos que que bueno que esto siga creciendo y que que todos los clientes en este caso de HSBC sepan que que también pueden ayudar y colaborar con causas como esta tan importantes y tan fuertes pues muchas gracias invitamos a todos nuestros clientes y no todos los usuarios de los cajeros de los más de 6 mil cajeros de HSBC pueden sumarse a hacer la diferencia por la desnutrición infantil muchas gracias